¿Quieres leer clásicos y formar parte del mejor club de lectura? Este es el video que estás esperando. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Por fin llegó enero y por fin, por fin vamos a poder empezar con las lecturas conjuntas que desde el año pasado estuvimos planeando. No saben qué emoción me da arrancar, además, con el pie derecho. Este video lo estoy haciendo porque muchos nuevos lectores se están sumando a las lecturas conjuntas. Y siempre me preguntan cómo funciona, cuál es la dinámica, cómo funciona el tema de estar en el club de lectura, etc. Y en este video se los voy a aclarar nuevamente, además de compartir con ustedes el calendario de esos clásicos que vamos a leer durante el 2020. Estos libros fueron elegidos de manera democrática, fueron sometidos a votación en el club de lectura que tenemos en Facebook. No crean que yo los elegí porque se me dio la gana, cosa que no hubiera estado mal. Pero por eso fue que estos títulos son los que se quedan para leer durante este año. Son muchos clásicos, hay de todo, pero yo sé que muchas personas quieren leer otros clásicos. Libreros, siempre hay tiempo para seguir leyendo. No se van a acabar las lecturas conjuntas. Ustedes tengan paciencia. Vamos a intentar leer la mayor cantidad de clásicos que podamos durante los próximos años. Pero bueno, estos fueron los elegidos para este año. Y quiero explicarles también cómo funciona un poco la dinámica. El club de lectura El Librero de Valentina está en Facebook. Y es un club de lectura donde estamos participando hasta ahorita aproximadamente 13,500 lectores activos que constantemente estamos subiendo lo que opinamos de los libros, qué libros queremos leer, etc. Pero es también en este grupo donde yo doy los comunicados o los avisos oficiales sobre las lecturas conjuntas. Aunque para quienes no quieren pertenecer al grupo porque no les gustan los grupos, los odian y se saturan. También dejo toda la información de las lecturas conjuntas en Twitter. Aquí les dejo a un lado la imagen de la cuenta para que ustedes puedan seguirla. Y también lo hago en Instagram, donde en historias destacadas les voy poniendo cada mes cada lectura conjunta y los avisos oficiales para que todo mundo esté enterado y no haya pretextos de no vi, no supe, no me enteré. El chiste de participar en estas lecturas conjuntas es principalmente porque nos gusta compartir lo que leemos y porque nos gusta emocionarnos con esas lecturas y poder retroalimentarnos unos a otros. Obviamente siempre hay diferentes opiniones. Hay gente que disfruta más una lectura que otra. Pero en el caso de este mes, creo que todos estamos gozando muchísimo el libro que estamos leyendo. Ahorita más adelante les digo cuál es. Pero la dinámica es muy sencilla. Yo hago una división de capítulos o de páginas durante todo el mes y cada semana tenemos que leer cierto número de páginas. No importa si se adelantan o se atrasan. El punto de esta división es que cuando ustedes quieran comentar, principalmente en el club de lectura, no cometan spoilers y solo se comente hasta donde está programada la lectura para respetar a esos lectores que por tiempo principalmente leen un poco más despacio. Ese es el motivo principal de la división de los capítulos. Que no la primera semana se termine el libro y no se spoileen a los que vamos arrancando porque cada quien divide su tiempo como mejor le conviene. No hay una regla en ese sentido. Otra de las cosas que hacemos durante las lecturas conjuntas es que cada uno también aporta información que va encontrando sobre el autor, sobre la obra. Y lo más importante son los comentarios que hacemos al respecto. Generalmente hay un primer en vivo a los 15 días de iniciada la lectura que es aproximadamente a mediados de mes. Y en ese en vivo nos conectamos a través de Instagram y hacemos comentarios de lo que hemos leído hasta ese momento según el calendario. Como les recuerdo, sin spoilers. Y todos vamos dando nuestras opiniones. Mucha gente dice yo no he empezado, no he avanzado, etc. Pero si entran a ese en vivo es porque están conscientes de que si no han empezado la lectura conjunta pues sí, sí se vale ya spoilear porque ya tuvimos que haber llegado hasta un número determinado de páginas. Y al final de la lectura conjunta que obviamente es el cierre de mes hacemos un en vivo que se queda guardado de manera permanente en el canal para quien quiera consultarlo. y tardamos aproximadamente una hora. Los en vivos, tanto el que es en Instagram como es en YouTube generalmente son los fines de semana y son temprano, temprano entre 10 y 11 de la mañana. ¿Por qué este horario? Porque hay muchos lectores que siguen las lecturas conjuntas desde otros países, principalmente España. Entonces, para que ellos también tengan la oportunidad de ver el video durante el día por eso es que se elige este horario. Yo sé que hay muchas personas que trabajan que estudian, etc. que tienen compromisos pero bueno, tratando de darle gusto a la mayoría por eso es que se eligió el fin de semana como día para hacerlos en vivos puede ser sábado o domingo eso yo les voy avisando y el horario, como les digo casi siempre es entre 10 y 12 a más tardar porque todos tenemos cosas que hacer los fines de semana pero siempre queremos comentar la lectura que estamos leyendo. Con respecto a las ediciones de los libros que se eligieron ustedes son libres de comprar el libro que ustedes prefieran yo no les pido que compren una edición especial o no que compren que consigan porque generalmente muchos de estos clásicos los tienen en su caso los pueden pedir prestados o los pueden sacar de la biblioteca yo no les pido que tengan la misma edición que yo tengo por eso es que hago la división de capítulos para que todos lleguemos exactamente al mismo punto sin importar el libro que tengamos pero sé que también para muchos de ustedes es importante pues checar que las ediciones estén completas al ser clásicos generalmente hay ediciones resumidas o que la traducción es muy mala y justamente en el club de lectura lo que hacemos es comparar qué ediciones tenemos pues unos u otros y con base en eso elegir la mejor edición para que todos tengamos una lectura satisfactoria y no tengamos que estar sufriendo con las traducciones punto muy importante pueden hacer uso del audiolibro de hecho creo que es un recurso bien importante por si no tienen tiempo de leer ustedes pueden de repente o siempre utilizar el audiolibro como medio de apoyo yo lo que suelo hacer que es una recomendación muy personal es no solamente divido la lectura por semanas sino también por días porque como tengo otras lecturas trato de dedicarle mínimo cierto tiempo al día a la lectura que estamos leyendo hago una pequeña división y saco el número de páginas que me toca leer por día para mí eso ha resultado maravilloso porque me permite ser mucho más organizada pero cada quien se puede organizar como quiera dependiendo del tiempo que tenga a lo mejor puede leer el libro en una sentada por eso no hay ningún problema otra cosa que yo le sugiero es que si hay material adicional a la lectura como es el caso de documentales o películas lo compartan para que todos podamos verlo en el caso de la lectura que corresponde a este mes enero hay una película sobre el tema entonces todos nos dimos a la tarea de ver la película para poder complementar mucho más esta lectura y creo que ya creo que no hay ningún punto que se me olvide si tienen alguna pregunta no duden en escribir nada más tenganme paciencia porque no puedo leer todos los mensajes el mismo día o al mismo tiempo o etcétera pero bueno todas estas preguntas se aclaran en el club de lectura el librero de Valentina les dejo los links de todo para que ustedes puedan tener toda la información como muy fresquita y pues ya me voy con el calendario que es lo más importante para que sepan si quieren participar o de plano no como les decía al principio yo elegí estos libros de manera arbitraria todos los títulos y todos los clásicos que a mí se me ocurrieron y fueron sometidos a votación en el club de lectura y a partir de eso fue que elegimos ya las lecturas yo asigné los meses para que no digan quién asignó los meses fui yo la que los asignó y por ahí tengo una duda con respecto a dos meses porque son lecturas muy extensas entonces voy a ver si hago un reacomodo pero las lecturas ya son no se modifican y otra cosa que quería yo comentarles es que también solemos hacer lecturas conjuntas alternas además de estos clásicos que estamos leyendo que son sí o sí los que vamos a leer conforme van saliendo novedades o recomendaciones podemos tener otra lectura además de estos clásicos no hay títulos ya confirmados porque por ejemplo se me ocurre en este momento va a salir la segunda parte de Yo Julia de Santiago Posteguillo que fue nuestra primera lectura conjunta del año pasado sale aproximadamente en marzo así que yo creo que la programaremos para mayo junio garantizando que el libro ya haya llegado a muchos países que pueda estar disponible si no es en físico pues al menos en digital para que todos podamos leerlo pero esas lecturas se van programando sobre la marcha no hay un calendario de lecturas conjuntas alternas yo el día de ayer sugerí un libro que me acaba de llegar que tengo muchas ganas de leer si la gente se quiere unir se puede unir si hay un mes en el que no quieran unirse a la lectura conjunta no pasa nada si solo se quieren unir a dos lecturas conjuntas de todo el año tampoco pasa nada aquí se trata de ser libres y de leer lo que querramos leer nada es forzoso nada es obligatorio se trata de disfrutar y compartir y ahora sí creo que ya voy a darles el calendario pero es que cada que voy a darles el calendario se me ocurre un nuevo detalle pero ya vámonos con esos títulos la lectura elegida para el mes de enero fue Frankenstein de Mary Shelley ya estamos con esa lectura ya está programado el calendario ya se los compartí en todas las redes y es una lectura que creo que la mayoría estamos disfrutando y eso significa que arrancamos con el pie derecho las lecturas conjuntas de este 2020 y no saben qué feliz me hace porque nada me da más emoción que saber los contentos mientras estamos leyendo que a todo mundo le guste el libro etcétera entonces esa es la primera lectura para febrero está programada Mujercitas de Louise May Alcott yo sé que la película sale en enero yo sé que todo mundo quiere leer Mujercitas ahorita pero bueno nosotros la tenemos programada para febrero no pasa absolutamente nada además yo creo que es una historia que ya muchos conocemos entonces no pasa nada si primero ven la película y después leen el libro creo que podemos complementar ambas cosas muy bien y bueno esa es la lectura para febrero para marzo está programada Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas sí es un súper clásico tenía yo muchísimas ganas de leerlo fue uno de los libros más votados por eso es que también está en esta lista y hay muchas películas al respecto entonces yo creo que también lo estaremos complementando con alguna película ya elegiremos cuál y lo iremos haciendo sobre la marcha pero bueno esa es la lectura de marzo para abril está programado Jane Eyre de Charlotte Bronte así que bueno vayan buscando ustedes la edición que más les convenga seguramente por ahí tienen un libro en su casa de Jane Eyre porque pues siempre suele pasar sobre todo si son lectores y si no lo encuentran yo creo que en la biblioteca que tengan cerca de su casa o seguramente alguien lo tiene así que pídanlo prestado si no tienen la posibilidad de comprar uno nuevo aunque recuerden que siempre está también la opción de los libros de segunda mano no lo descarten en mayo estaremos leyendo Estudio en Escarlata de Arthur Conan Doyle ¿por qué? porque el año pasado leímos El perro de los Baskerville también del mismo autor y lo disfrutamos muchísimo fue uno de los libros con el que más nos emocionamos nos encantó el tema y este año yo decidí porque eso sí fue decisión mía leer la primera novela en la que aparece Sherlock que es Estudio en Escarlata entonces por eso es que vamos a arrancar con esta novela también vayan consiguiendo la edición que más les guste yo tengo que confesarles que todavía no tengo todos los libros error pero voy consiguiéndolos sobre todo porque estoy buscando ediciones bonitas que me gusten pero saben también que estuve pensando que quiero ediciones que yo pueda subrayar porque luego uno compra ediciones hermosas ilustradas pastadura que da miedo hasta ojearlas y a mí la verdad es que últimamente me gusta mucho subrayar si voy haciendo anotaciones ahorita con Frankenstein estoy apuntando subrayando poniendo mis opiniones entonces quiero también sentirme con la libertad de poder hacerlo en una edición que después y en unos años yo abra y diga disfrute mucho para junio tenemos un clásico de clásicos latinoamericano que muchos me pidieron yo me rehusaba a leer porque me da un poco de miedito y es Rayuela de Julio Cortázar mucha gente mucha gente me ha dicho en qué momento Valentina pues no lo vamos a leer y sé que vamos a aprender muchísimas cosas y que sé que le podemos sacar muchísimo provecho a esa lectura es una lectura extensa yo ya tengo una edición hermosa de el libro que me regalaron entonces bueno de hecho tengo dos ediciones una muy viejita y una más reciente pero esa es nuestra lectura conjunta y justo aquí tengo conflicto porque para Julio viene Ana Karenina y tanto Rayuela como Ana Karenina son dos tochos enormes entonces estoy pensando por ahí hacer una modificación de mes y darnos un poco más de espacio entre uno y otro para no estar tan saturados porque son dos lecturas muy largas eso ya lo estaré checando yo próximamente y yo les aviso con calma pero de que son lecturas que se van a realizar se van a realizar y como ya les decía para Julio está programado Ana Karenina es un libro que también fue muy votado es un clásico de la literatura rusa todo mundo quiere leerlo yo tengo una edición que creo que no es tan buena así que estoy intentando conseguir una mejor porque tengo un libro que es de las obras completas de León Tolstoy entonces me gustaría tener solo Ana Karenina pero bueno si no no pasa nada lo leo en la edición que lo tengo agosto nos va a sorprender con Alicia en el país de las maravillas de Alicia se han dicho tantas cosas y hay tantas películas y hay tanta información además alrededor de Lewis Carroll que creo que puede ser una muy buena lectura como todo hay gente que me dice que el libro es muy bueno que el libro no es muy bueno hay gente que lo ama hay gente que lo odia pero nunca vamos a saber o nunca voy a saber si es realmente bueno o me gusta o no si no lo leo este libro también fue sometido a votación ustedes dijeron que sí y en agosto estaremos leyendo Alicia en el país de las maravillas y hay 8 mil ediciones de hecho hay unas ediciones hermosas yo les he mencionado hay una editorial que se llame del vive es que para mí tiene de las mejores ilustraciones y hay un libro de Alicia en el país de las maravillas que me parece de colección pero yo quiero uno como les digo un poco más terrenal para poder subrayar y además obviamente pues son ediciones mucho más económicas para septiembre estaremos leyendo el señor de las moscas es un clásico mucho más reciente yo tengo muchas ganas de leerlo la verdad es que es un libro que me provoca como mucha curiosidad hay una película que dicen que es maravillosa que yo creo que vi pero ya no me acuerdo porque si la vi la vi hace muchos años entonces para septiembre estaremos leyendo este clásico y ya veremos qué es lo que opinamos para octubre vamos a estar leyendo cuentos de amor locura y muerte de Horacio Quiroga esta fue sí una sugerencia mía y yo tenía muchas ganas de que se quedara este libro porque para mí es un clásico de este escritor uruguayo y es maravilloso muy acorde al mes del terror el año pasado leímos el resplandor precisamente para octubre pero para este año se me antojaba un autor latinoamericano sabiendo que hay muy buenos cuentos de Horacio Quiroga en este género entonces por eso fue que lo elegimos y también ya estaremos platicando al respecto sé que muchos de ustedes ya conocen algunos de los cuentos de este autor pero se trata de descubrir todos los cuentos que están en este libro para noviembre tenemos A sangre fría de Truman Capote esta lectura me causa mucha emoción porque yo leía A sangre fría hace muchos años y fue un libro que realmente disfruté debe de haber película creo me imagino que sí pero si no creo que hay mucha información al respecto también de Truman Capote de hecho yo vi una película que se llama Truman Capote no sé después les paso el dato pero bueno esta es la lectura para el mes de noviembre y diciembre lo vamos a cerrar como debe ser con Grandes Esperanzas de Charles Dickens elegí este libro porque me parece que también es un buen clásico también tengo una edición muy viejita nunca lo he leído creo que es importante leer a Dickens entonces por eso fue que de acuerdo a la votación también quedó este libro dentro de la lista hay película también nos va a servir para complementar nuestra lectura y este es el calendario completo de las lecturas conjuntas del 2020 y no saben qué emoción me da descubrir y redescubrir grandes clásicos espero que ustedes también estén dispuestos a participar en estas lecturas conjuntas nada me daría más emoción que poder compartir con ustedes los en vivos y ese fanguirreo que provocan estos libros aquí tienen el calendario cualquier duda por favor háganmela saber les mando un abrazo con mucho cariño que tengan un día extraordinario si les gusta el video porfa denle like suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un siguiente video les mando muchos besos que tengan lindo día bye bye